Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una acción contundente contra una de las figuras más infames del crimen organizado, conocido como el Churi o el Chur. Durante esta operación, no solo se logró abatir a este peligroso delincuente, sino que también se descubrió y decomisó una cantidad de autos, trailers y maquinaria pesada en una bodega oculta. Este hallazgo reviene la magnitud de las operaciones ilícitas y el poder económico que estos grupos criminales han acumulado. Acompáñenos en este video, donde exploraremos los detalles del operativo, la importancia de los bienes confiscados y el impacto que tendrá en la lucha contra el crimen organizado de la región. Pero antes, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario, tu apoyo en lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Todavía no había amanecido, cuando sucedió un fuerte enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Armada Nacional, policía y diferentes cuerpos de seguridad y un grupo de delincuentes, entre los que se encontraba un jefe de plaza de Los Chapitos, llamado el Churi, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en medio de un tiroteo que tuvo una duración de 40 minutos aproximadamente, dejando a este cártel con un líder menos de los tantos que han sido abatidos o encarcelados en los últimos meses. Después del operativo, realizado en Sánchez Elizondo, las autoridades ministeriales continúan con sus acciones. Están asegurando varios vehículos, incluyendo tractocamiones, camiones de carga, camionetas de colección y camionetas de lujo. Estas maniobras están siendo custodiadas por elementos de la Guardia Nacional y del ejército mexicano. Hasta ahora, se han asegurado cinco vehículos, entre ellos un trailer azul y un camión de carga tipo góndola, así como un trailer verde. Todos están siendo extraídos de la bodega donde en la madrugada del domingo, se llevó a cabo un operativo y enfrentamiento entre el ejército mexicano, la Guardia Nacional y civiles armados. Uno de los vehículos asegurados es una camioneta Land Rover Sport de color azul-gris, la cual presenta impactos en los costados. Las autoridades siguen trabajando en el aseguramiento y retiro de estos vehículos, con el fin de continuar con las investigaciones correspondientes. También se ha asegurado la camioneta Ford Ranger color rojo, que está siendo remolcada por una grúa de plataforma. Además, hay al menos dos trailers, con un azul y otro verde, un dump rojo, una camioneta Ford Bronco de modelo reciente, que también está dañada, y otra camioneta blanca, una Ford Ranger modelo 80 aproximadamente. Un trailer blanco también está siendo retirado del interior de la bodega. Durante la noche anterior, se realizaron diligencias en esta bodega, donde se encontraron y retiraron siete personas sin vida. El operativo continúa con las actividades de las autoridades ministeriales apoyadas por elementos federales de la Guardia Nacional. Los trailers están siendo sacados, incluido un trailer azul de transportes refrigerados con el número económico 09 y otro verde fosforescente. El operativo de custodia sigue en marcha, con elementos de la Guardia Nacional delimitando el área para impedir el acceso de reporteros y fotógrafos, quienes intentan obtener imágenes de los vehículos asegurados. También hay elementos de la Fiscalía General de la República tomando fotografías de las unidades de carga. En el mundo del narcotráfico mexicano, los operativos y decomisos de bienes han sido una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas operaciones que han resultado en la confiscación de vehículos, propiedades y otros activos valiosos pertenecientes a diversos cárteles. Estas acciones no solo buscan debilitar la infraestructura financiera de los grupos criminales, sino también enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada. Uno de los casos más conocidos fue el decomiso de propiedades pertenecientes a Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. En 2014, tras su captura, las autoridades incautaron mansiones, vehículos de lujo y cuentas bancarias vinculadas al narcotraficante. Este golpe financiero fue significativo, ya que mostró la capacidad del gobierno para rastrear y confiscar bienes ilícitos, debilitando así el poder económico del cártel. Otro ejemplo notable es el caso de Nemicio Siguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación CJNG. Las autoridades han realizado múltiples operativos en los que se han asegurado propiedades, aeronaves y vehículos de nuevo. Estos decomisos han afectado directamente la logística y las operaciones del CJNG, demostrando que la estrategia de atacar las finanzas del narcotráfico puede ser efectiva. A través de estos decomisos, se logra no solo mermar el poder económico de los cárteles, sino también desarticular sus redes de apoyo. Los vehículos y propiedades confiscadas suelen estar vinculados a actividades ilícitas y su aseguramiento permite a las autoridades obtener valiosa información sobre las operaciones internas de grupos criminales. Además, estos bienes pueden ser reutilizados por el Estado para fines públicos, como la mejora de infraestructura o el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Era un operativo que llamó la atención de diversos medios de comunicación y contó con la presencia de varias instituciones del Estado. Las fuerzas de seguridad lograron sacar del lugar todos los vehículos decomisados mencionados anteriormente. Este despliegue de seguridad incluyó elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano quienes realizaron la extracción de vehículos bajo estricta medida de protección y coordinación. El operativo tuvo lugar en una bodega que, la noche anterior, había sido escenario de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados, resultando en el hallazgo de siete personas sin vida. Durante la extracción de los vehículos, las fuerzas de seguridad delimitaron la zona, impidiendo el acceso a reporteros y fotógrafos quienes buscaban documentar el procedimiento. A pesar de las restricciones, algunos periodistas lograron presenciar la salida de los vehículos y la presencia de la Fiscalía General de la República, cuyos elementos también tomaron fotografía de las unidades de carga aseguradas. Otro tráiler salió del interior de la bodega y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Se formó una caravana, la cual fue custodiada por personal militar durante su trayecto hacia la ciudad de Culiacán. Entre los vehículos que fueron retirados, también se encontraba un tractocamión Keyword T680 sin caja, que salió de la misma bodega ubicada en Sánchez Elizondo. No se supo cuántos vehículos más estaban en el interior de esta amplia bodega, pero los elementos de la Fiscalía General de la República continuaron haciendo el inventario y dando fe de todo lo encontrado. Las labores de aseguramiento de vehículos siguieron su curso. Entre las unidades aseguradas, también se encontraba una retroexcavadora marca Keyes 590, que pasó a formar parte del contingente de vehículos trasladados. La cantidad exacta de vehículos no se pudo determinar debido a la magnitud del decomiso. Eran demasiados para ser contabilizados de inmediato. Periodistas y testigos en el lugar informaron sobre el incesante flujo de vehículos que salían de la bodega, incluidos tractocamiones, camiones de carga y vehículos de lujo. A pesar de sus muchas virtudes, Sánchez Elizondo, ha sido afectada por la presencia de la delincuencia organizada. El impacto de estos grupos ha generado un ambiente de inseguridad que ha alterado la tranquilidad de la comunidad. La violencia y las actividades ilícitas han puesto en riesgo la economía local, afectando a pequeños negocios de agricultores que dependen de un entorno seguro para prosperar. Los operativos recientes en la región, como el aseguramiento de vehículos y el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, han sido un reflejo de la lucha constante por recuperar la paz y la seguridad. A pesar de estos desafíos, la comunidad de Sánchez Elizondo se mantiene firme y resiliente, trabajando unida para superar la adversidad. Las autoridades, junto con los habitantes, han implementado diversas estrategias para combatir la delincuencia y restaurar la confianza en la seguridad local. Estos esfuerzos incluyen programas de prevención del delito, actividades comunitarias y una mayor presencia de fuerzas de seguridad para garantizar la protección de todos. Gracias por ver el video. El Churi era un personaje clave en el Culiacanazo y tuvo un gran impacto en el narcotráfico. El Churi, cuyo nombre adquirió gran relevancia el 17 de octubre de 2019 durante el evento conocido como el Culiacanazo, se destacó por su capacidad para erudir a las autoridades y su habilidad para dirigir operaciones complejas. Su reputación como estrategia se cimentó por su lealtad y protección hacia los hijos de Joaquín y el Chapo Guzmán, especialmente el coordinar junto a Enlili, los narco bloqueos que presionaron a las autoridades para liberar a Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón. Durante estos disturbios en la ciudad de Culiacan, la presión fue tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más opción que ordenar la liberación de Ovidio Guzmán. Este acto demostró la influencia y la determinación del Churi de mantenerse leal a la Chapiza. Sin embargo, esta lealtad no fue suficiente para salvarlo. Se especula que a pesar de su amistad con Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo, el Churi habría sido traicionado, lo que resultó en su muerte reciente. No es un secreto que Iván Archibaldo maneja a sus aliados y enemigos según su conveniencia para despistar a las autoridades. Esto quedó evidenciado cuando Iván proporcionó la ubicación del Nini a las autoridades y ordenó a sus sicarios que no intentaran rescatarlo, resultando en la desconexión de sus radios y la falta de incidentes durante el operativo. La falta de apoyo dejó al Nini vulnerable y fue capturado fácilmente. En ese momento, se encontraba visiblemente confundido, caminando por la azotea de la casa de seguridad donde se escondía, sin saber cómo proceder. Finalmente, no tuvo más opción que entregarse a las autoridades. Este relato resalta la complejidad y las traiciones internas en el mundo del narcotráfico, donde las lealtades son volátiles y las estrategias pueden cambiar rápidamente para adaptarse a las circunstancias. De hecho, hace algunos meses, el Chore logró eludir un complejo operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Secretaría de Marina Semar y la Fiscalía General de la República. El operativo tenía como objetivo capturarlo y las fuerzas de seguridad realizaron una extensa inspección por tierra y aire de un rancho ubicado en el Elegido La Flor, en El Dorado. Después de la madrugada, helicópteros militares sobrevolaron la zona mientras varias unidades de la Semar se desplazaron al lugar para registrar un inmueble que estaba siendo utilizado como salón de ventos. A pesar del amplio despliegue de recursos y la minuciosa vigilancia, el Chore logró escapar en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Días después de su muerte y en medio del velorio del Chore, llegaron personajes conocidos en la cultura musical mexicana. Entre ellos se encontraba un cantante, Panchito Redondo, quien cantó para el fallecido, corrido de diferentes temas especialmente y resaltando entre los presentes el que lleva por título El Chore. En el mundo de los cárteles, la muerte de un miembro es un evento marcado por ceremonias y velorios que pueden parecer impresionantes y emotivos. Sin embargo, detrás de estas celebraciones existe una realidad fría y pragmática. La organización criminal no se detiene ni sufre pérdidas significativas porque cada integrante, sin importar su jerarquía, es reemplazable de manera rápida y eficiente, a pesar de la apariencia de luto y homenaje. La estructura de los cárteles está diseñada para funcionar sin interrupciones. Los miembros caídos, ya sean líderes de alto rango o sicarios de bajo nivel, son sustituidos por otros que están listos para asumir sus roles y continuar con las operaciones. Esta capacidad de reemplazo se debe a la naturaleza jerárquica y bien organizada de los cárteles, donde siempre hay alguien preparado para subir en la cadena de mando. Las ceremonias de velorio, con toda su pompa, sirven más como un acto simbólico que como una expresión de verdadero dolor o pérdida. Los funerales pueden incluir música, flores y la presencia de familiares y compañeros, pero la vida dentro del cártel sigue su curso normal. Las actividades delictivas continúan y las decisiones estratégicas se toman sin que la ausencia del difunto cause gran impacto o un impacto duradero. Este mecanismo de reemplazo eficiente refleja la dureza y la despersonalización del entorno en el que operan los cárteles. La lealtad y la camaradería existen, pero están subordinadas a la funcionalidad y la supervivencia de la organización. Cada miembro sabe que su posición es temporal y que, en caso de caer, su lugar será ocupado rápidamente por alguien más. Para concluir, la muerte del chore y el posterior decomiso de una impresionante cantidad de vehículos de lujo, trailers, imaginaria pesada, ha dejado una marca indeleble en la comunidad y en el panorama del narcotráfico en México. Este evento subraya tanto la violencia y la organización implacable de los cárteles como la respuesta decidida de las autoridades para desmantelar estas redes criminales. A pesar de los lujosos velorios y homenajes que los cárteles pueden rendir a sus miembros caídos, la realidad es que estas pérdidas no generan vacíos duraderos en sus operaciones. La estructura jerárquica y la capacidad de reemplazo instantáneo permiten que las actividades delictivas continúen sin interrupciones significativas. Los vehículos decomisados durante los operativos reflejan la magnitud de los recursos que manejan estos grupos, mientras que la presencia constante de las autoridades en estos eventos envía un mensaje claro. La lucha contra el crimen organizado sigue adelante. Esperamos que este video haya arrojado luz sobre la complejidad y las dinámicas del narcotráfico en México y la implacable batalla que se libra día a día para mantener la seguridad y el orden en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados sobre estos importantes acontecimientos. Y mientras todo esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, puesto apoyo en lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.